Gracias, en Florencia, Caquetá, volvimos a vivir las fiestas tal como las conocíamos luego de dos años de virtualidad. Una excusa perfecta para compartir en familia y para reactivar nuestra economía local. Lo primero que manifestaron los asistentes al XXVI Festival Folclórico del Pie de Monte Amazónico fue la sensación de libertad después del aislamiento. Son dos años encerrados por esta pandemia que nos ha dado tan duro y es, o sea, muy contentos de ver que se ha reactivado esta fiesta tan de los caqueteños y salimos siempre en familia a disfrutar. El comercio acá en el Caquetá es muy bueno, la zona ganadera es muy buena, lo que es San Vicente, lo que es Cartagena y pues la capital también aporta mucho. Le apuntamos a la economía cultural, a la economía solidaria, pero también a la economía del turismo y a la reactivación de los emprendimientos. Gracias por estarnos acompañando en este proceso y continuaremos trabajando. Precisamente en esa recuperación económica, además de los vendedores de prendas típicas, también se le dio importancia a los productos característicos de la Amazonia. Me dedico a pintar artesanías utilitarias y decorativas en madera con pinturas acrílicas. Somos artesanas en mostacillas. Se reactiva la economía a través de este festival del Pie de Monte Amazónico en la ciudad de Florencia. Sí, claro, esto ayuda mucho a los negocios locales, ¿no? A las personas que salgan a vender y pues de una u otra manera ayudar a su economía propia. Ha servido para la reactivación económica, para encontrarnos con nosotros mismos, para volver a levantar esos emprendimientos que en la época de pandemia prácticamente algunos quedaron por fuera de todo el tema de los ingresos. Son una vitrina para comercializar nuestros productos, para darnos a conocer. Entonces, de esa manera nos ayuda para tener unas próximas ventas. Que la gente se vuelva a reactivar, que vuelva a haber comercio. Pues ya que hubo eso de la pandemia, usted sabe que necesitamos otra vez que el comercio vuelva a surgir. Esto nos ayuda a que todos los florencianos y caqueteños vengan y disfruten. Aparte de disfrutar, vengan y aprovechen a comprar nuestras artesanías. Uno de los principales motivos para la generación de esta fiesta creada hace 26 años fue precisamente mostrar nuestra cultura ancestral. El Festival Folclórico del Piedemonte Amazónico, en cualquiera de sus versiones, siempre será la excusa perfecta para venir a conocer el departamento con más agua dulce en Colombia por kilómetro cuadrado. Desde Florencia y con la cámara de Jairo Rocha, Vladimir Ilich, Enlace 13.